Panamá es uno de los países que menos clases da y este año no fue la excepción, lo que provoca deficiencias en la calidad de educación que reciben los estudiantes. Según UNICEF, Panamá ha perdido cerca de 22 meses de clases presenciales en los últimos cuatro años. Expertos en educación abogan por más días de clases y contenidos más actualizados. El estudiante ya siente que estoy un mes fuera, igual paso. Exacto. No voy a la escuela porque hay miles de fiestas en Panamá, cada pueblito celebra lo que sea y es la excusa para no dar clase. No estoy diciendo que las actividades extracurriculares no sean importantes, al contrario, son extremadamente importantes cuando tienen un propósito. Pero no puedes buscar cada excusa y cada festividad para no dar clase. Solo en el último trimestre de este 2023 se perdió mes y medio de clases durante la huelga docente y el calendario solo se extendió unas dos semanas. Sin contar la cantidad de días feriados durante el año. A juicio de la Confederación de Padres de Familia, no fue suficiente tiempo para recuperar los contenidos. La verdad que nosotros vimos ese acuerdo que eso me educa con los docentes pésimos, eso fue una mentira. Porque en la misma semana que entraron a dar clases había un poco de días libres. Y todas las semanas han habido libres. Y mira pues la fecha de hace días se están graduando los muchachos. ¿Qué clases dieron? Ninguna. Entonces es lamentable porque el conocimiento muy bajo. Y estamos hablando de esas pruebas y todo lo demás donde casi siempre salimos mal. Sin embargo todavía estamos en estas semanas hasta el día viernes. Inclusive algunas para la primera semana de enero poder hacer los ajustes y culminar con este proceso. Ya están abiertas las inscripciones para el programa de recuperación académica estudiantil para que los alumnos en un periodo de un mes logren afianzar aprendizajes en aquellas materias no más de tres que no lograron pasar. Kaira Saldaña, TVN Noticias.